A beber, a beber y a apurar las copas del licor Que no hará olvidar las penas del amor Reconozco, Juan, que ha sido una faena Pero toda la culpa la ha tenido el tocólogo Que es el único que se ha aprovechado No, si a mí ya se me ha olvidado En el fondo lo agradezco porque lo estamos pasando en grande Y todo para nada porque las pájaras nos han dejado plantados Para que te fíes de las nenas de importación Esas saben más que las nuestras de aquí a Lima A ver, los flamencos, ¿dónde están los flamencos? Se han ido Y nosotros, con el permiso de ustedes, también quisiéramos irnos Ahora mismo ¿Sí? No hay momento Eh, Juan, ¿dónde vas una de 7, Marlboro y Flamenco? Ven aquí Pues vais a ver ahora lo que es flamenco ¿Flamenco? ¡Ale! 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 Anir! ¡Vaya! ¿Se puede saber dónde te metes? ¡Luisa! ¡Luisa Calarillo! ¡Eres tú! Te llamé anoche tres o cuatro veces. Nadie cogía el teléfono. Y llevo toda la mañana llamándote. ¡Me tienes harta! ¿Se puede saber qué has hecho? ¡Qué noche, Luisa! ¡Qué noche! He visto unas cosas. Soñado. Eso. ¡Qué pesadilla! Se conoce que me sentó mal la fruta, pero regué las plantas y apagué el televisor. Tienes voz de borracho. ¿Qué te pasa? ¿Qué dices, borracho? Yo... lo que pasa es que he dormido con el balcón abierto y me he enfriado. Porque aquí refresca por las noches. Ay, que solo estoy, cariño. Que domingo más triste me espera. Adiós y un beso a tu madre. ¿Eh? Que soy Juan. ¡Juan! Juan, por tu madre, ¿qué quieres a estas horas? Me ha llamado mi mujer. Me han dicho que estoy borracho. Yo creo que lo sabe todo. Anda, hombre, no seas imbécil y déjame dormir. Oye, conviene que estemos de acuerdo. ¿Qué les vamos a decir? Que hemos ido a misa de nueve y que no nos hemos visto. Mario. ¡Y muérete ya! Para mí que están en Madrid. ¿Habrán venido en el coche de tu mujer? ¿Qué? Esa es capaz de todo. Mario, Mario, lo saben todo. Despierta. Juan, que la ibérica le ha llamado. Parece que lo huelen. Juan, dice que están aquí. ¿Qué días? ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Las doce. La asistenta. Ya estará en casa y habrá visto la cama sin deshacer. Y con la lengua que tiene mal... ¿Qué haces? Nada, nada. Luego te llamaré. ¡Que te metes en el armario! ¡Que te metes en el baño! Pero, ¿por dónde se sale de aquí? ¡Por la izquierda! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Venidorm! Mamá, te llama papá. Dile que llame luego, que ahora me van a peinar. Vale. ¡Qué inoportuno! Paco, ni eso. Los días que hay partido no se acuerda de nadie. Los futbolistas tampoco descansan ni en verano. Hola, chicas. Hola, mona. ¿Llego a tiempo, Rosita? Sí, señora. ¿Qué te pasa? Acabo de hablar con mi marido y le he notado muy raro. No hagas caso. Haz como yo. Déjale vivir. Estoy segura de que me ha mentido. No sé, le he notado nervioso. Habrá estado de juerga. Los maridos solos en Madrid y en sábado ya te puedes figurar. Ya estáis con la misma canción de siempre. Hola, chata. ¿Qué tal has dormido? Regular. ¿Cómo nos acostamos tan tarde? Pero lo pasaste bien. Salvo a Aranjuez, mon amor, Richard Anthony no me gustó nada. Pues canta con tus pulmones, mujer. Y tan romántico. ¿Va usted a arreglarse, doña Julia? No, no, gracias. Voy a encargar una tarta. ¿Y a ti qué te pasa? Que estoy mosca. Y yo también. Esa llamadita de Enrique y en domingo por la mañana me huele mal. ¿Por qué no dejáis de dudar de vuestros maridos y confiáis un poco más en ellos? Porque son unos golfos. Y unos egoístas. Y unos psicópatas. Y nosotras. ¿Cómo somos nosotras? Unas infelices. Unas infelices que lo pasan muy bien. Pero decentemente, no como ellos. Ellos son más infelices que nosotras. Contigo no se puede tocar este tema. ¿Vienes a los toros? Hay una corrida fenomenal. ¿Lo veis? No paráis. Chica, hay que vivir. Se lo diré a Mario. Mario, Mario. A saber dónde habrá pasado la noche. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Soy yo. Soy yo, Luciana. Sí. Tráigame el zumo de limón. Ya, ya. ¿Pero por dónde ha entrado usted, señorito? ¿Yo? Esta mañana no estaba usted aquí. No me diga. Pero qué cosas tiene a estas horas de la madrugada. Buenas noches. No me diga. ¡Gracias!